Hola, hola, yo soy Matt Per y esto es Chicas Cosmo. Olivia Rodrigo rompe el silencio y habla de Sabrina Carpenter. Además reveló regalo especial que recibió por parte de Taylor Swift. Así como lo escuchas, vaya que muchas cosas interesantes están sucediendo en la vida de Olivia Rodrigo. Esto después de que hace tan solo unos meses, su sencillo debut se convirtiera en uno de los lanzamientos más exitosos de los últimos tiempos. Obviamente esto ha generado que alrededor de Olivia hayan surgido toda clase de rumores extraños e incluso la hayan vinculado en un muy raro triángulo amoroso entre ella, Sabrina Carpenter y su exnovio Joshua Bassett. Ahora en una nueva entrevista, Olivia habla precisamente sobre algunas cosas que realmente le importan a sus fans y comentó algunos detalles que probablemente muy pocos conocían. Primero habló precisamente sobre el regalo que acaba de recibir por parte nada más y nada menos que de una de las más grandes figuras en la industria de la música y que por cierto también es una de sus más grandes ídolos. Obviamente nos referimos a la inigualable Taylor Swift. Al respecto Olivia dijo, ella es absolutamente la persona más amable del mundo. En realidad anoche, literalmente como hace 12 horas, recibí un paquete de ella con una nota escrita a mano y me dio este anillo porque dijo que usaba uno igual cuando escribió red y quería que yo tuviera uno así. Y aunque eso por sí solo resulta increíble, quizás lo que más me gustó es que ella llevara el regalo más allá regalándome una tarjeta hecha mano. Realmente me gusta no entender dónde encuentre el tiempo para hacer cosas así. Obviamente me siento especial, pero también me siento muy afortunada de haber nacido en el momento adecuado para poder admirar a alguien como ella. Al respecto Olivia también dijo que en cuanto abrió la nota sus manos no dejaban de temblar y que literalmente en este momento la nota cuenta con algunas lágrimas e incluso algunos mocos porque sus ojos se llenaron de lágrimas. Además dijo, ella es increíble y realmente la amo. Olivia también dijo que Taylor le ha enseñado grandes lecciones, por ejemplo, el ir más allá de ella misma y no perderse en cosas insignificantes. Le dijo, tus némesis se derrotarán a sí mismos antes de que tengan la oportunidad de que tú les contestes. Creo que hacemos nuestra propia suerte y creo que cuando eres amable con la gente y sabes que haces lo correcto, siempre te regresará a ti de alguna manera. Y bueno, ya que tocamos el tema de némesis, bueno, en esta entrevista el entrevistador aprovechó para preguntarle directamente si en algún momento pensaba responder al tema skin de Sabrina Carpenter, donde supuestamente Sabrina había hecho referencia a Olivia y a todo el drama que estaban viviendo. Y fue esta respuesta la que más llamó la atención de todos sus seguidores. El motivo, Olivia contestó que no cree que pueda responder el último tema de Sabrina porque en realidad ella no la conoce. Así como lo oyes, ella dijo, en realidad no la conozco en absoluto. Creo que nos hemos visto una o dos veces de pasada, pero nunca he tenido una conversación real con ella. Así que no creo que pueda escribir una canción que sea significativa o emotiva sobre alguien que simplemente no conozco. Pero bueno, la verdad es que los artistas deberían poder escribir sobre cualquier cosa que quieran. Bueno, pues ahí la escuchaste. ¿Qué te parece? ¿Estás de acuerdo con ella? ¿Crees que realmente su éxito, licencia de conducir, no se basa en lo que sucedió entre ella, Joshua y Sabrina? Como tanto se ha rumorado, bueno, porque de ser así, definitivamente que aunque diga que no la conozca, vaya que pudo escribir sobre Sabrina. Si este video te gustó, te invito a que te suscribas a este canal. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mapper y esto es Chicas Cosmo. Hasta la próxima.